En una emergencia cada minuto cuenta, mucho más si se trata de una bebé cuya madre se encuentra en labor de parto a bordo de un taxi. Una damada al 911 realizada por el conductor del vehículo permitió que los rescatistas brindaran apoyo inmediato a la madre y al bebé, permitiendo así que esta historia tenga un final feliz. Se recibió una llamada acá en la central del 911, el despachado de llamada nos informa que en el momento de Sinaí, en la vía pública, una mujer embarazada había dado a luz. Familiares deciden trasladarla a pacientes, un vehículo, un taxi, al centro de salud más cercano. A través de las cámaras de ANT se solicitó una visual para ver las novedades. Se realizó soporte telefónico inmediatamente dando los primeros auxilios y nos indican que el recién nacido aún presentaba el cordón umbilical. Inmediatamente se coordina una ambulancia para que dé una atención inmediata y pueda ser la paciente trasladada con su recién nacido a una casa de salud asistencial más cercana. Estábamos demasiado asustadas. Ella pues entonces pasó un amigo y nos dijo que había un taxista por ahí que vivía, entonces fue en busca de él y menos mal él nos pudo ayudar. En el momento que iba en el taxi, al momento de escuchar como el taxista llamaba al 911. Uno, ¿cuál es su emergencia? Buenos días, caballero. Buenos días. Te escucho, señor. ¿Cuál es su emergencia? Yo tengo una señora que acaba de dar a luz en mi taxi, yo necesito que me ayude con una ambulancia que venga avanzando. Gracias por su gentile espera, caballero, ¿me escucha? Dígame, dígame, amigo. Se le había informado a usted que una ambulancia estaba avanzando al sitio, al Alfa 25. Fue un excelente trabajo y ya al momento de ya estar en la ambulancia me sentí un alivio, un alivio porque todo salió bien y pudo estar bien y a mi hija y yo y el 911 y el Ministerio de Salud Pública hicieron un excelente trabajo. Una vez que estábamos muy asustados con mi mamá, mis hermanas, bueno, entonces subimos a mi hermana en el taxi con la bebé y ya viniendo, yendo el taxista ya venía la ambulancia y gracias a, llegaron los doctores y la atendieron a mi hermana, a la bebé y ahí ya estábamos un poco más tranquilos. Él indicaba que ese vehículo de transporte público pertenece al proyecto de transporte seguro. Inmediatamente se articuló con la Agencia Nacional de Tránsito la visualización de las cámaras y el audio dentro del taxi para poder ayudar de mejor manera. Se estaba despachando ya la unidad del Ministerio de Salud Pública, quien intervino a la llegada con sus galenas. Procedieron en base al protocolo que tienen ellos de alumbramiento. Te recuerdo siempre, ciudadano, que el EQ911 es tu amigo. EQ911 conmigo.